Voy a adivinar tu mente. Seguramente tienes la duda de por qué comprar en internet en Erizo México y te tengo tres opciones. La primera es que entres a nuestro perfil de Instagram, vayas a la parte de historias destacadas y encuentras la de clientes. Te voy a dejar un botón en la parte de abajo. Aquí puedes ver todas las historias en las cuales nuestros clientes nos han etiquetado con la vida de un erizo en su familia. Además tenemos la parte de nuestro grupo especializado en Facebook. Es nuestra comunidad. Son más de 5.000 personas en todo México que tienen un erizo gracias a Erizo México. Puedes postear, preguntar y pedir referencias. Y además tenemos en nuestra página de Facebook, que también te voy a dejar un link en la parte de abajo, un álbum que se llama Clientes Satisfechos. Son capturas de pantallas de clientes que nos han preguntado y ya han recibido a su erizo y ahora lo tienen en su familia. ¿Qué esperas? Además te puedo dejar un enlace para que pueda realizar la compra directamente. Si tienes dudas no te preocupes, puedes marcarnos, escribirnos y un asesor te estará respondiendo con muchísimo gusto.